De acuerdo con la Cámara de Comercio de Costa Rica, cerca de un 30% de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país han muerto jurídicamente y al menos el 85% de los comercios han visto disminuidas sus ventas. Ante este panorama, dos expertas en publicidad de la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR nos brindan algunos consejos. En el momento que se ven afectados nuestros ingresos tenemos que buscar ver cómo bajamos los costos, cómo vamos y negociamos esos alquileres, cómo buscamos mejores materias primas. Otro consejo es proteger al máximo su efectivo. El efectivo en momentos de crisis vale oro siempre, pero ahora más que nunca. Se recomienda además tener una cercanía mayor con los clientes y conocer sus necesidades. También hay que tener mucho cuidado para no caer en dos errores que influyen en el fracaso de los negocios. Dos factores que creo yo fundamentales. Uno, la falta de adaptabilidad. Cambian las necesidades de las personas. Ahora las personas no están consumiendo lo mismo que consumían antes o no necesitan lo mismo que necesitaban antes o sus prioridades cambiaron y el negocio no cambia con ellas. No se preocupa por entender, ok, cómo puedo atender lo que ahora necesita de otra manera o con nuevos productos o con nuevos servicios, aprovechando las capacidades de la empresa. Y sin duda alguna la falta de efectivo. Quedarse muy rápido sin efectivo hace que se quede sin gasolina cualquier tipo de empresa. Una de las herramientas que tienen las pequeñas y medianas empresas es la tecnología y los medios digitales pueden ayudarle a posicionar su marca y vender sus productos o servicios. Lo primero que estamos recomendando es que diseñen una base de datos, que manejen los correos electrónicos de sus clientes, que empiecen a mandarles información, puede ser información de mantenimiento, promociones, nuevos servicios. También estamos recomendando tener una lista de difusión vía Telegram o WhatsApp para tener una comunicación personalizada uno a uno con nuestra cartera de clientes. Eso es súper importante, odontólogos, psicólogos, abogados, arquitectos, diseñadores, fotógrafos, asesores, consultores, coaches, etc. Los que ofrecen servicios en ese sentido. ¿Y para los que no ofrecen servicios sino productos o bien tienen locales que en este momento se están desaprovechando por las restricciones sanitarias? Esta es una oportunidad para no transformar el negocio, lo veo yo para estos sectores, sino de dar un hijo, que nazca un hijo. Ese hijo puede ser una aplicación con un servicio digital, puede ser una serie de talleres o cursos, pueden ser los combos para que les llegue el delivery a su casa. Pueden ser, por ejemplo, yo conozco salones de belleza que han apuntado mucho a la venta de producto. La experta en publicidad y mercadeo digital también recomienda aprovechar este tiempo para conectar con el cliente y a través de la emotividad de los mensajes llegar hasta él. ¡Gracias!